En este viernes quiero invitarlos para que no desfallezcamos en el compromiso de orar unos por otros y orar por esta comunidad evangelizadora. Hay muchas personas que se sienten solas, derrotadas, abandonadas y el único consuelo es sentir que otros oran por ellas. A muchas personas que me escriben y piden oración les digo no voy a orar yo, somos muchos orando por usted y por eso ayúdenme a orar por tantas necesidades, por tantas personas que necesitan de nuestra oración y nosotros mismos que necesitamos estar unidos de la mano del Señor y de la mano como hermanos. Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, por tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Yo le pido al Señor que bendiga esta comunidad y lo hacemos hoy meditando este evangelio de San Mateo capítulo 10, versos 16 al 23. Es un evangelio fuerte, real, pero esperanzador. Porque Jesús que acaba de enviar a sus discípulos a anunciar que el reino de los cielos está cerca y da unos parámetros de cómo anunciarlo, hoy nos va a decir, pero miren que los mando como ovejas entre lobos. Nadie nos ha dicho que esta tarea es fácil. Esa tarea es difícil. Caminamos en medio de lobos. Y no precisamente lobos que se ven como lobos, sino lobos que se ven como ovejas. Y dice el Señor, por eso sean sagaces como serpientes. Sagaces para hacer el bien. Sagaces para descubrir al enemigo en medio de nosotros. Porque déjenme decirles que el enemigo no está lejos. También camina con nosotros. Yo a veces digo que el diablo también va a misa. Porque a veces va a destruir, a dividir. Pero hay que ser sencillos como palomas. Es decir, hay que testificar el amor. No podemos andar con la camiseta de cristianos, con un corazón envenenado, viviendo como paganos. Y dice el Señor, no se fíen de la gente. Porque tenemos que fiarnos de Dios. Si vivimos el Evangelio bien, seremos atacados desde nuestra casa. Desde el grupo apostólico al que pertenecemos. A veces perdemos los amigos que considerábamos que pensaban como nosotros. Y vamos a ser señalados, lastimados, criticados, juzgados. Eso lo dice el Señor en el Evangelio. ¿Y qué hacemos? ¿Huimos? ¿O seguimos sirviéndole al Señor? No, mis hermanos. Alguna vez le decía a los padres de familia. Si sus hijos dicen que usted es un bacán, que usted es chévere. Que es lo último. Yo pienso que usted como papá está haciendo las cosas mal. Pero si sus hijos lo critican y dicen que usted es un tirano, que impone siempre lo que usted quiere hacer. Que siempre está buscando que ellos no sean felices. Yo digo, este papá es un buen papá. Pues bien, si nosotros predicamos a un Cristo vivo y resucitado. Y predicamos la verdad, tendremos muchos contradictores. Y por eso los estoy invitando hoy. Meditemos la palabra y dejemos que ella nos ama. No manipulemos la palabra. Si somos los que tenemos que hablar de Dios a la gente, a la familia, a un grupo apostólico. No le digamos a la gente lo que quieren escuchar. Aunque les duela, digámosles la verdad. Porque ese es el Evangelio. Es triste cómo están acomodando muchos la palabra de Dios. La evangelización es hablar de Cristo, no de los hombres. No tengamos miedo. Si nos están señalando, si nos sentimos solos en este camino, no tengamos miedo. Si está pensando en botar la toalla porque eso es duro, yo le animo en el nombre del Señor, no lo haga. Sigue insistiendo. Porque tal vez tú eres la única luz en tu familia, en tu grupo, en tu lugar de trabajo. No te dejes vencer por la desesperanza. No tengas miedo que el Señor hablará por ti. Y hoy el Señor nos dice, no se preocupen, que yo estaré de su lado. Porque no seréis vosotros los que habléis. Es el Espíritu de vuestro Padre el que hablará por vosotros. No nos sintamos solos que Dios está con nosotros. Sigamos luchando y hasta el fin. Recorramos el camino de la cruz. Porque solamente la cruz, que es signo del amor, puede transformar la realidad que estamos viviendo hoy. No tengamos miedo. Si nos odian y si nos señalan es porque no conocen al Señor. Y es porque necesitan más oración, más anuncio, más esfuerzo. No caigamos en la trampa de criticarnos unos a otros. De responder con agravios. Seamos instrumentos de paz, de luz y de amor. ¿Por qué? Porque lo recibimos del Señor. Si hay que huir, huyamos. Pero nunca dejemos de evangelizar. Nunca dejemos de sentir la llama del amor de Cristo en el corazón. Seamos capaces de sonreír en medio de las dificultades. Señor Jesús, bendice esta comunidad. Bendice a cada persona que ora por nosotros y que pide que oremos por ellos. Vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe. Unidos siempre en la oración. Gracias. 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 Gracias.